Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso, te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Ullicaña y esta es la red que necesitabas. Porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy, en especial, me encuentro muy contento porque tengo un extraordinario invitado. Siempre digo extraordinario, pero sí, realmente, todos mis invitados son extraordinarios. Pero en este especial, lo quería invitar desde los primeros podcasts que grabé, nomás que se la pasaba de vago, de conferencia en conferencia, porque afortunadamente ha tenido un súper crecimiento en lo personal, pero también en redes sociales. Mi buen Jorge Serratos, ¿cómo estás? Bienvenido a La Red del Podcast. Amigo, gracias por estar aquí contigo. Chingón, contento de compartir. Gracias por esta bonita presentación. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo has estado, mi Jorge? Para la gente que no te conoce, ¿quién es Jorge Serratos? Jorge Serratos es un ser humano que trae una locura ahorita diciendo que uno más uno es igual a tres, que compartir es bueno, creador de un movimiento sinergético, que lo que estamos tratando de hacer es un cambio de pensamiento en la cultura mexicana, en la cultura latina, ¿no? De sustituir el yo por el nosotros. Y andamos ahorita con esa locura, amigo. Esa es la que andamos haciendo ahorita. Pero fíjate, a mí siempre, siempre me decían, el pincheri está loco, ¿no? Sí. Y al principio lo tomaba como ofensa. Sí. ¿No? Ahora creo que es una virtud el estar loco, porque nos hace hacer cosas diferentes y creo que es lo que estás haciendo tú, ¿no? Sí, totalmente. Animarte a hacer cosas distintas, a vivir en propósito, a vivir lo que tú crees. Si te fijas, yo siempre me presento con lo que yo le considero lo que es la forma, ¿no? El ser, lo que estoy haciendo, lo que me mueve. En el tema de la forma, soy empresario, soy inversionista, tengo diferentes empresas. Pero siempre me gusta hablar más un poquito de mi locura, ¿no? Eso que te apasiona y que te hace sentir como más vivo, ¿no? Y tu locura te ha llevado a tener el podcast número uno a nivel México, ¿no? Es una locura, por eso te digo yo. Yo la verdad es como... Tú me conociste en mis inicios y para mí es como un sueño, amigo. O sea, yo la neta es... Y lo digo y no... Yo nunca trato de venderme que yo soy el todas mías, que soy un súper crack. No, no, yo soy... Soy 10 años. Yo llevo dos años y medio. En 10 años y en 10 años a lo mejor vamos a tener algo fuerte. Pero sí, la verdad ha sido como una especie de sueño, ¿no? Ahora nos contrataron una conferencia para Canadá y ahora tenemos cinco conferencias en Latinoamérica. Entonces yo empiezo a rascarme la cabeza y digo... ¿En qué momento? ¿En qué pasó? ¿En qué momento, no? Porque ni siquiera es como que yo haya planeado ser conferencista. Entonces es bonito. El podcast es una sorpresa. O sea, semana tras semana. Nos dijo Spotify que somos el podcast con mayor número de calificaciones en español de toda Latinoamérica. Para mí eso es como un tipo de sueño. Es como decir... ¿La neta? Órale. Está padre, la verdad. Pero ha sido muy rápido todo. ¿Cómo fue que te llevó a esto del podcast, del crear el uno más uno igual a tres de las conferencias? ¿Cómo fue que salió? ¿Quieres la respuesta de Reina de Belleza o quieres la respuesta neta? La neta. La neta. La neta. Aquí es hablar al neta. Bueno, la neta es que nosotros, nuestro principal negocio es el tema inmobiliario. ¿Ok? Nosotros hacemos socios operativos, levantamos capital para construir plazas, locales, remates, tierra, tierra ejidal. Bueno, y tenemos un split muy coqueto de cómo nosotros lo metimos haciendo. Bueno, yo tengo ocho años dedicándome al tema inmobiliario. Y es mi principal fuente de ingresos. De hecho, sea de paso. Entonces, hubo un momento que nosotros, para hacer tres proyectos, habíamos recaudado con amigos. Es decir, métele a este negocio cerca de 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Uno de mis socios me dice, ¿sabes qué, Jorge? ¿Por qué no aprendes a hacer redes sociales? Yo quería ser corredor público. Soy abogado corporativo, tengo tres maestrías, tengo dos doctorados, un despacho que lo crecimos por 15 años. Entonces, yo quería ser corredor público, era la tendencia natural hacia donde esto encaminaba. Pero mi socio me dice, ¿para qué si yo soy notario los polos opuestos en coexistencia? Y él me dice una frase bien importante. Me dice, la clave es aprender a vender en un teléfono. Entonces, yo me preparo por dos años. Me voy a hacer una especialidad a España, en ESADE, una especialidad en marketing jurídico y desarrollo de negocios. Luego hice tres carreras chiquitas, esas que tiene NextU, la Universidad de Andrés Moreno en Miami. Empiezo a hacer esas carreras, me empiezo a preparar. Y no fue hasta que el 2 de agosto del 2020 empecé yo a comunicar con redes, porque según yo ya entendía cómo funcionaba el juego. La realidad de las cosas es que nosotros lo que queríamos era, porque cuando tú haces redes sociales y las redes sociales funcionan, te apalanca. O sea, es un buffer, es un gan exponenciador para cualquier cosa que tú quieras hacer. Para posicionar un movimiento, para vender más, para atraer más clientes, para lo que tú quieras. Hasta para hacerte famoso, si quieres, hoy lo que te hace famoso son las redes sociales. Entonces, por eso es que empecé a hacer redes sociales. Realmente es. Y en el camino, mi compadre me dice, yo siempre he sido más bueno en forma que en fondo, aunque ahora me he cambiado. Y él me dice, Jorge, ¿por qué no lo hacemos diferente? Comunicar un mensaje. Y entonces mi compadre me dijo, mira, lo que debe cambiar es el individualismo por el trabajo en equipo, el yo por el nosotros. Hay que sustituir nuestro sistema de creencias por la cooperación, el trabajo en equipo y la ayuda mutua. Eso es lo que le hace falta a México y a Latinoamérica. Y entonces, a partir de ahí, yo construyo este mensaje que es esencia de mi vida, de lo que a mí me ha pasado. Y entonces, como poco a poco, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Algunos meses después, me encuentro un libro del arquitecto Miguel Ángel Quintana Pali, de Sueños, el fundador de Xcaret. Y veo la frase uno más uno es igual a tres y cómo todo él lo construyó en sinergia. Y dije, claro, ahí está. Por ahí es. Ahí está. Este es el diferenciador. Esto es lo que vamos a hacer. Y se cambió. O sea, fíjate cómo se cambió tanto que yo siempre que hago mis presentaciones, mis conferencias, rara vez me pongo a hablar de mis negocios. Sí. Y así fue. Eso realmente empezamos el 2 de agosto del 2020 a comunicar en redes sociales. Y pues hemos venido adecuando el mensaje porque hemos venido también preparándonos. No es fácil un día poner un micrófono y empezar a hablar. Yo te admiro por todo el crecimiento que has tenido, que es exponencial. De repente ver cómo va creciendo tus cuentas de redes sociales, cómo vas creciendo en Spotify. Pero más te admiro por tu crecimiento personal, por todo lo que has superado, que te ha llevado a ser quien es Jorge Cerratos ahorita. ¿Cómo fue tu infancia? Fue de dura mi infancia. Le he platicado y creo que la gente tuvo buena recepción cuando leí de mi testimonio. Que dicho sea de paso, fíjate que yo no sabía el impacto que iba a tener. No era consciente de este tema. Ahora me doy cuenta. Creemos que no podemos ayudar muchas veces. Sí. Fue una locura. Mira, mi infancia, para quien no me ha escuchado, yo crecí en Ensenada, Baja California. Mi papá embaraza a mi mamá, se va por los cigarros y no regresa. Mi jefa le echa muchas ganas hasta los seis años y eventualmente a los seis años va y me deja en un internado. Un internado de monjitas donde había cinco monjas y sesenta niños. Todos los niños que estaban en el internado en condiciones fuertes, difíciles, abusados, quemados, papás asesinados, drogadicción, trata de blancas, cosas bien fuertes. Yo nomás llegué al internado porque mi mamá no me podía cuidar. Me metí nueve veces en el internado, amigo. Y fue fuerte, ¿no? Me pasaron muchísimas cosas. Abusos, violaciones, apagones de cigarro. Pasé hambre, inseguridad, miedo, pensar en suicidarme. Y también aprendí a adaptarme. También aprendí a tomar el toro por los cuernos y a sobrevivir. Fue una gran escuela para la vida. Hoy lo veo con esa claridad de lo que el internado me forjó y lo que me hizo. Ahora he estado leyendo que lo que pasa en tu infancia es lo que hace que forjes tu carácter cuando eres grande. Y por eso a mí hoy es difícil que me tome cualquier cosa porque digo no. Sí, claro. Por lo que yo pasé fue muy complicado. Esa fue mi infancia, amigo. Fueron nueve años de muchas carencias, de muchos abusos, de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucho ver al cielo y decir ¿por qué a mí, no? Hasta de repente ver al cielo y decirle a Dios, no mames, cabrón, a mí no me escuchaste, güey. O sea, qué ojeta eres conmigo, ¿no? A perder la fe, güey. No volver, no creer en Dios. Y eso fue mi infancia. Fue dura. Muchas veces jugamos a nuestros padres, ¿no? Pero yo siempre digo que no debemos de jugar a nuestros padres. Nos dan lo que tienen para dar. Ellos buscan de cierta manera siempre darnos lo mejor con lo que tienen. ¿Tú cómo pensabas en esos momentos cuando tu mamá te dejó en el internado? Pasé de tener esperanza. Pasó como de ser mi esperanza. Yo decía que es una hija de su... Mi mamá me dijo que en el internado... Imagínate nada más esta imagen. Mi mamá cuando me deja en el internado, me toma de los hombros y me dice, voy a regresar en dos años por ti. Pasaron dos años y no regresó. Cuando regresó mi mamá, fue para llevarme a mi hermano Santiago. Y mi mamá me dijo, Jorge, quiero que sepas algo. Tú no tienes papá. Tú eres el hombre de la casa. Y como tú eres el hombre de la casa, tienes que cuidar a tu hermanito. Bueno, cuando se ponían más intensos los abusos, las violaciones, la gente que nos hacía daño nos decía, vas a dejarte que te haga esto porque si no te dejas, voy a matar a tu hermanito. Pero mi mamá me ha dicho que yo era el hombre de la casa. Entonces para mí era, pues te tienes que dejar. Mi mamá no llega a nueve años. Mi mamá no va por mí. A mí me corren del internado. Entonces mi mamá para mí se convirtió en ese momento en mi enemigo público número uno. La culpable de todo lo que a mí me pasaba en la vida. O sea, todo es culpa de mi mamá. Mucho odio, mucho coraje, mucho rencor. Tenía una pelota de básquetbol. Me acuerdo que cuando me corren del internado, me voy a vivir con ella. Vivíamos en una casa como de tres por tres. Se estaba cayendo en un cinturón de miseria. Yo agarraba una pelota de básquetbol viejona y la botaba a un lado de la cama. ¡Ta, ta, ta! Se levantaba ya toda asustada. Trabajaba, imagínate, 16 horas seguidas. Estaba asustada. Y yo me salí y decía, pa' que sientas lo que sentí yo, hijo de tu... Del coraje que yo le tenía a mi mamá. Así pensaba mi mamá en ese entonces. O sea, fue muy duro. Muy, muy duro. Muy, muy, muy duro fui con mi jefa y yo. ¿Y saliste del internado? Bueno, te salieron del internado. ¿Y qué pasó después de que saliste del internado? Me corren del internado. Y cuando me corren del internado, pues me voy a vivir con mi mamá. Y en esta historia, cuando me corren del internado, pues me mandan a una secundaria donde mandan a todos los corridos o a toda la gente que andan en dagas. La secundaria que nadie quiere, donde mandan a todo el para allá. Los rezagados de todas las escuelas. Todos los rezagados. Yo decía, te corrían por tener una pistola. Imagínate, cuando yo llego, te corrían por tener una pistola en la mochila. Imagínate la secundaria de tener una fusca. O sea, yo veo que secundaria. Ah, me pusieron un reporte porque le levanté la falda a alguien. No, no, pero tenía una pistola. Así de cañón estaba el asunto. Me meto a pandillas. Me meto a pandillas. Cresco en un cinturón de miseria con mi mamá en la Colonia Popular 89. Me viento seis años en pandillas. Pleitos, peleas campales. Encontré a mi familia. Fíjate que encontré a mi familia porque no la tenía en mi mamá. Entonces la encontré a las pandillas. Eso fue bien interesante. Fueron seis años. Seis años de peleas, de maltratos, de pegarme, de estar en pandillas. ¿Tu relación con tu mamá cómo era? ¿Era buena, era mala? No, no, muy mala. La relación con mi mamá era muy mala para mí. Yo creo que en el fondo la quería mucho. Era mi jefa. Me dio la vida. Pero tenía mucho coraje. Tenía mucho coraje con la vida. Yo le llamo el cóctel del emputamiento. O sea, la combinación de ira con estrés, con ansiedad, con enojo, con rabia, con ganas de llorar, como te da hambre, pero ya no tienes hambre cuando sientes un vacío en el estómago. Todo eso junto. Si lo mezclas, para mí se llama emputamiento. Es como una bola de fuego aquí. Yo estaba así. Entonces no andaba buscando quién me la hiciera, sino quién me la pagara. Y fíjate que los seres humanos, yo creo que nuestro mecanismo de defensa, no somos pendejos, güey. Le tiramos a quien sabes que te va a aguantar, güey. Entonces yo le tiraba a mi mamá. Mi mamá, tú, por tu culpa no tengo papá. Por tu culpa me violaron. Por tu culpa esto. Por tu culpa esto. Por tu culpa estoy flaco. Por tu culpa, por tu culpa tengo tantos traumas. Por tu culpa. Es mucho más fácil echar la culpa a sentarte y decir. Es lo que me tocó, güey. Solamente es una etapa más de la vida. Eso es lo que me tocó. Pero para eso pasaron varios años. Entonces no, mi relación era muy mala, muy mala. Era la oveja negra de la familia. Mi tendencia era que me iba a morir. Tengo 40 amigos que hoy están muertos. Yo estoy platicando aquí contigo. La libré, amigo. Soy un sobreviviente. Esa es la realidad de las cosas. Pero sí, mi relación con mi jefe era muy, muy mala. ¿Y ella buscaba acercarse contigo? ¿Qué te decía en esos momentos? Sabes que sí buscaba. Pero imagínate la combinación de pubertad con adolescencia. Con todo el proceso traumático de niño. Sí buscaba acercarse. Me decía, mira, el dinero no crece en los árboles, hijo. Ponte a hacer esto. ¿Tú qué sabes? Ponte a trabajar. Sí se acercaba a mi mamá conmigo. Trataba de acercarse. Pero como yo no había sentido que ella hubiese tenido una acercamiento. Estabas enojado con la vida. Sí, yo estaba enojado con ella. Pero yo siempre buscó acercarte. Siempre buscó. Siempre fue una mamá muy responsable. Siempre fue una mamá muy amorosa. Siempre fue una mamá que hasta la fecha está al pendiente de sus hijos. Simplemente, cajón. Mi jefa tenía 16 años cuando se embarazó de mí. No terminó la primaria. Cuando fue y le dijo a mi abuelita que estaba embarazada, le puso dos cachetadonas y le dijo, eres una pinche puta piruja hija de la chingada por andar abriendo las piernas y la corrió a la casa. Nadie, hermano, nadie le da lo que no tiene. Por eso yo uso una frase. Yo la cambio y digo, uno sí puede dar lo que no le dieron a uno. Claro. Pero tienes que tener un entendimiento diferente. O sea, ella le enseñaron eso. O sea, mi jefa no tenía muchas herramientas para poder operar la vida. Fue aprendiendo. Fue aprendiendo conforme avanzó. Pero sí, yo estaba muy enojado con mi mamá. O sea, esa es la respuesta. Estaba muy, muy enojado. Y dice que estuviste en las pandillas. Sí. ¿No? Creo que hasta escuché una entrevista que llegaste a... Iban a robar o algo así. Y te echaron de mitotero o algo así. Escuché en una entrevista, ¿no? ¿Cómo estuvo esa? Haces cuenta que nosotros obviamente queríamos ser la pandilla número uno. Ya éramos la dosta. Queríamos reconocimiento. Teníamos reconocimiento, fuerza. Y entonces nos robamos. Bueno, tomamos prestada una pistola al abuelito de un amigo. Y fuimos a saltar una tienda, güey. Ah, era un revólver. Fuimos a saltar una tienda. La tienda Calafia, que está al final de la Colona 89. Hoy es una tortillería. Éramos seis compas, güey. Yo ya era líder del tema. Y como era el más grande, yo era el que traía la pistola. Y el que iba a llegar a decir, esto es un asalto, hijos de su... Esa era mi función. Esa era lo que yo tenía que hacer. ¿Por qué no me tacharon de mitotero? Ahí te va lo que pasó. Curiosamente, antes de yo ir a saltar la tienda, unos media hora antes, algunos minutos antes, mi mamá me manda a llamar. Dice, Jorge, ven. ¿Qué quieres? Y me da la bendición, mi jefa, güey. Me llamó mucho la atención porque... Porque mi mamá nunca me ha dado la bendición. Piche vieja loca, güey. Fue lo que dije. No sé, no sé el que nos está viendo, nos está escuchando en este momento, si es creyente o no es creyente, pero pasó algo bien interesante. Cuando yo estoy a punto de asaltar la tienda con la pistola en el mano y el pasamontañas, me empezó a dar mucho miedo. Esa sensación del emputamiento bajó por una sensación de miedo. Y entonces guardo la pistola rápidamente y digo, ¡La tira, la tira, la tira! Cinco segundos después aparecen unas patrullas, cabrón. Pero para eso, cuando yo digo, la tira, la tira, guardo la pistola, me quiso el pasamontañas y rápido alcanzamos a caminar. Cuando pasan las patrullas, ya no nos ven. No había forma, no había campo visual, porque todos son subidas allá, de que yo hubiese visto las patrullas. Yo no las vi. Y ellos se dieron cuenta que yo intuí que por el campo visual no las había visto. Entonces lo que me empezaron a decir fue, te rajaste, te chavaleaste, te pandeaste, me empezaron a tirar. Eso fue lo que pasó en ese asalto de esa tienda. Entonces yo, para que no me estuvieran diciendo nada, les dije, ¿saben qué? Yo voy a regresar en dos, tres días, pero ahora no voy a decir, esto es un asalto. Y van a ver, hijos, y me pegaba un tiro con ellos. Y voy a llegar, pero voy echando bala. A ver, esto es una... Le voy a soltar toda la pistola. Entonces yo estaba muy enojado porque, ¿cómo es que yo, el huico? Era mi placa, era mi apellido. Me que te cambies el nombre en las pandillas. El huico, el huicojorro para los amigos. ¿Cómo es posible que el huico haya tenido miedo? Digo, güey, ¿cómo es posible? What the fuck? Pero, pues, ¿qué pasó? Tuve un accidente antes que no me permitió ir a hacer mi fechorilla. Ahorita que platiques del accidente. Me acordé ahorita que dijiste que en las pandillas nos cambiamos los nombres, ¿no? Yo también, pues, me llevaba con pura gente que no me convenía en mi adolescencia. Gente de pandillas y todo. Y yo tenía problemas con una suegra porque cuando ella llegó al barrio, la primera vez que me vio, me vio amenazando con una navaja a un vecino. Sí. ¿No? Luego me hice a su hija novia. Pues, obviamente, no era un buen partido. Ahora lo entiendo para su hija, ¿no? Y me hizo la vida imposible. Y en un coraje, le mandé rayar su casa, se la mandé plaquear, ¿no? Sí. Y al que se la mandé plaquear, pone HBS a lo último. Heriberto Villicañas al azar. O sea, mis iniciales. Pues, luego se dio cuenta que yo había sido, ¿no? Y si así me odiaba, pues, me odió todavía más, ¿no? Ok. O sea, literal, ¿le tiraste placa a la suegra? Sí, le mandé rayar las paredes, pero firmaron con mis iniciales. O sea, el favorcito que me hizo mi compa que mandé rayar las paredes, ¿no? Pero me está diciendo del accidente. Sí, tuve un accidente y eso fue lo que hizo que como tal, pues, la librara, güey. Tuve un accidente muy fuerte donde estuve a punto de perder la vista. Chocamos contra las llantas de un trailer antes de la caja. Si hubiéramos dado la caja, puta, me hubiera rebanado, me hubiera muerto, güey. Y así fue, pum, un accidente fuerte, fuerte, fuerte. Mi cara llena de vidrios. Me aventé dos meses y medio en cama, sin ver televisión, sin ver sol, sin nada. Un proceso de desinflamación muy cañón. Y ahí fue donde dije, ah, cabrón, nadie me fue a ver de toda mi banda. Y ahí fue donde, digamos, que tuve como un despertar, pum. El minuto que cambió tu destino, diría Gustavo Adolfo Infante. Seguramente, sí. Ese minuto fue lo que hizo que hiciera un cambio de dirección. ¿Qué pensaste en esos momentos? Solo pensaba en no quedarme ciego. No había mucho entendimiento. Yo creo que cuando baja, cuando te sientes débil, cuando te sientes cansado, el emputamiento también bajó. Cuando no puedes mover los brazos por estar enyesados, cuando estás con tus vendados y cierras los ojos. De hecho, hagan ese ejercicio solo con cerrar los ojos. Trata de no pensar en nada. Entonces, cuando trates de no pensar nada, vas a pensar o te van a llegar pensamientos. Yo lo único que tenía en ese momento era, imagínate estar una semana así, una semana así, una semana así, y pensar que te puedes quedar ciego. Yo no me quería quedar ciego, porque yo nací viendo. Era lo único que pensaba, güey. No estaba arrepentido, no decía, ay, pobrecita mi mamá, ay, pobrecita mis hermanos, pobrecita la gente. No, no pensaba en nada, güey. Solo no quedarme ciego. Solo no me quiero quedar ciego. Está cabrón, güey. Está cabrón no ver. Tu único pensamiento era no quedarme ciego. Sí. Pero entonces, ¿qué fue lo que te hizo dar ese giro? ¿A qué te refieres con el giro? Sí, ahí fue cuando ya empezaste a hacer un cambio en tu vida. Sí. ¿No? ¿Qué fue lo que te hizo al momento de que no quedaste ciego? ¿Fue el agradecimiento por no quedar ciego que decidiste cambiar? ¿O qué fue lo que pasó? A partir de ahí, amigo, fíjate que este estudio donde estamos grabando se llama Jenny. Nunca lo había explicado yo en un video. Jenny, ¿sabes cuál es el barco Jenny o no? No, no lo ubicas. ¿Ubicas la película Forrest Gump? Sí, claro. Bueno, el barco camaronero de Forrest Gump, cuando se vuelve millonario, para que vean esa película, se llama Jenny. Así le pone a su barco y después hubo muchos Jennys. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú me preguntas? Hoy soy bien consciente y tengo 38 años, güey. Yo tengo 18 años, amigo, viviendo en la filosofía Forrest Gump, pero no lo sabía. Y me gusta poner esta historia porque es mucho más fácil que la gente lo entienda. Filosofía Forrest Gump. Yo no le puedo mentir a la gente y decir, yo ahí vi y dije, wow, voy a ser doctor, voy a ser empresario, un día voy a llenar un estadio en mis conferencias, voy a hacer dinero, voy a tener mi casa con alberca. No es cierto, güey. Voy a tener carros, voy a ser rico, voy a viajar por el mundo, voy a ser famoso. No, jamás, güey, jamás. Si la gente está esperando que le llegue ese eureka, no es cierto, güey. Forrest Gump, para quien no conoce Forrest Gump y vea la película, la filosofía a Forrest Gump consiste en que a él le dijeron que él era tonto, güey. Pero logró hacer, fue destacado en todo, en la vida. Pero era tonto y tenía un déficit de atención muy cabrón, güey. Pero ¿por qué entonces lo logró? Porque cuando a él le dijeron en su momento, corre, corría, güey. Cuando él fue al ejército y está armando el arma, llegaba el capitán y le decía, demonios, Forrest, eres una lumbrera, tienes un coeficiente. Y él solo agarraba el tema. Solo estaba pensando en armar el arma y le ganaba a todos, güey. Cuando le decían, cuando se lesionó de la nalga, güey, que es como cuando yo me lesioné de los ojos, por eso tengo tanta empatía, y lo pusieron a jugar ping-pong, le decía, ¿cómo se juega el ping-pong? Solo no dejes de ver la pelota, güey. ¿Qué pasó conmigo? Yo no es que haya tenido un plan. Me pasó, nosotros le llamamos, mi compadre y yo, filosofía Forrest Gump y la ley del rebote. Forrest Gump no quería terminar siendo empresario, güey. Yo no quería terminar siendo empresario, yo no quería terminar teniendo dinero, teniendo abundancia, teniendo libertad financiera. No es cierto, no es cierto. No le vendo yo eso a la gente. Lo que sí tenía claridad, güey, era una actividad de alto valor. Y entonces dije, ok, está muy cabrón enfermarte y no tener seguro social. El seguro contra quien chocamos, el seguro de los trailers de la fábrica Monterrey, cubrió todo, si no, no lo hubiese librado. Yo dije, me voy a terminar la preparatoria, yo debía 20 materias, termino la preparatoria y cuando termine la preparatoria me van a dar un certificado y con ese certificado puedo ir y trabajar en una maquiladora que me va a pagar 740 pesos a la semana. Yo estoy hecho. Y voy a tener el seguro. Voy a tener el seguro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me quiero quedar ciego, voy y termino la prepa. Si te fijas, solo mi enfoque era termina la preparatoria, termina la preparatoria para tener seguro, para tener Infonavit, para ganar 740 pesos a la semana. Eso es lo que yo quería. En el camino, en el camino, ¿qué pasó? Yo conocí una persona que me dijo que yo tenía capacidades para oratoria y para declamación, Gavino Ramírez, que me enseñó a comunicar. Gano el municipal, gano el estatal, me voy al nacional. Y solo me enfocaba en leer a Jaime Sabines, los amorosos, el amor es el silencio más puro. Solo me enfocaba a leer a Paulo Coelho, solo me enfocaba en leer, no hacía otra cosa. Como Forrest Gomb. Como Forrest Gomb, ahora lo entiendo. En ese entonces no había visto yo la película. Cuando yo la vi dije, güey, esa es mi historia de mi vida, güey, yo soy así, güey. O sea, he podido, ¿verdad? Eso sí, extremadamente coachable. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que una cosa llevó a la otra, amigo. En el rebote, una cosa llevó a la otra. Lo conocí a él. Traje negro, corbata roja, guapo. Digo, pero se te pueden presentar las oportunidades, pero tú las tomabas. Hay gente que no las toma. Ah, no, claro, no, no, claro. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante del asunto? Es que ni siquiera sabía que era una oportunidad. Solamente, yo le digo esto a la gente. Cuando se presente algo, tómalo, hazlo. Pero enfócate, güey. No lo hagas con tibieza. Tríncate, tríncate. O sea, dale, dale. Y así eso fue lo que pasó. Después entré a la universidad con una beca. Porque estaba enfocado en la beca. Luego conocí a mi amigo Adán Pelayo. Que él me dijo que él quería tener una maestría. Entonces yo dije, pues yo también puedo tenerla. Y una cosa llevó a la otra, amigo. Así ha sido la historia de mi vida. ¿Me explico? Esa capacidad de flexibilidad para moverme. Eso es como ha funcionado. Y de adaptarte. Y de adaptarme. Sí, me adapto. Entonces, así funciona este tema. Y ahorita, ¿tu relación con tu mamá cómo es? No, es muy bonita la relación con mi mamá. Ahorita estamos pasando por un proceso muy doloroso, fíjate. Tiene cáncer, mi jefa. Me lamento mucho. Y le duele mucho. Tiene 15 días con el tema del cáncer. Le duele mucho. Cáncer expansivo. Frase 3. Ya le dio cáncer hace 6 años y la libró. Le quitaron un seno. Le regresó el cáncer. Le duele mucho. Ayer hablé con mi jefa. Fue duro, güey. Duro, 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 duro. Pero bien. Tengo una bonita relación con mi mamá. ¿Y de tu papá qué fue? ¿Sabes qué fue? ¿Nunca existió papá? Sí, mi papá lo conocí a los 20 años. También tengo una buena relación con él. Lo ayudo mucho a mi jefe. Me he reconciliado con mi papá. Me llevo bien con mi mamá y con mi papá. Somos buenos amigos ahora. Pero fíjate la capacidad de perdonar que tienes. Eso habla de tu gran corazón. Porque hay gente que guarda muchos rencores. Y al final de cuentas yo siempre digo que el perdón es para uno. Al momento de que tú lo perdonas, dejas de estarte retorciendo las tripas cada vez que escuchabas a lo mejor el nombre de tu papá. Y qué padre que ahorita puedan tener una buena relación y dejar todo atrás. Tengo un primo que él tenía una frase bien dolorosa. Y decía, si me dieran a escoger entre una tonelada de mierda empaquetada y a mi papá, escojo la tonelada de mierda. Le decía, ¿por qué? Porque la tonelada de mierda viene empaquetada. Oye, pero tu papá no lo quieres conocer. Es un bastardo. Yo lo veía en sus expresiones. ¿Qué ganas? Yo le digo a la gente. Es correcto. El perdón es unilateral. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas odiando? ¿Qué ganas con ese coraje? ¿Con esa energía? Si el no perdonar me diera un beneficio muy grande, yo no perdono. Pero no tienes beneficio. Que sí puedes tener si perdonas. Es correcto. Y te lo voy a decir porque, por ejemplo, yo tuve un coordinador en la universidad. Sí. Que yo interpretaba que me tiraba mala onda, ¿no? Entonces, en una ocasión, cuando recién me vine aquí a la Universidad Panamericana de Caguay, yo soy de los mochis, y inglés siempre fue mi coco. Toda la vida lo estudié, pero toda la vida fue mi coco. Me aventé como dos, tres veces nivel uno en la universidad, ¿no? Entonces, me quedaba todos los veranos y todos los inviernos a hacer inglés. Ojalá yo hubiera tenido la capacidad de estudiar igual que tú, ¿no? A mí no se me daba mucho la escuela. De hecho, ahí me dijeron que la secundaria no la iba a terminar, que la prepa casi imposible, una carrera universitaria descartada, ¿no? Y se hubiera estado en la Universidad Panamericana. Entonces, me lo topo en, no recuerdo si en un verano o en un invierno, y le digo, oye, ¿qué pasó, Paco? ¿Cómo estás? Paco Yerta, el cual le mando un fuerte abrazo, si ve este, que nunca había hecho su nombre, nunca había contado bien así la historia. Me lo topo y le digo, ¿qué pasó, Paco? ¿Cómo estás? Y me dice, bien, ¿y tú, Heriberto? Bien, aquí. Ya ves uno que le agarró amor a la universidad. Y me dice, sí, seguramente tú le debes haber agarrado amor a la universidad, ¿no? Y me dio en el ego, ¿no? Y así quedó, ¿no? Me tranquilicé, no hice nada. Pero después en una fiesta, me lo topo y nos empezamos a hacer de palabras, porque yo venía cargando con eso, ¿no? El caso es que nos detuvieron, no pasó mayores. Pero yo terminé, él fue mi coordinador y terminó siendo mi director de carrera. Yo salgo de la universidad y escuchaba su nombre y me daba coraje. Se me revolvían las tripas. Decía, ay, me dan ganas de encontrármelo y agarrarlo a golpes, ¿no? El caso es que dije, a ver, ¿qué necesidad tengo de andar sufriendo y haciendo corajes cuando Paco ni en el mundo me ha de hacer ahorita ya, ¿no? Un día me lo topo en una cenaduría. Le dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a saludarlo y para mí al darle la mano, aunque él no lo sepa, va a ser hacer las paces. Ya, llego, lo saludo, le pregunto, ¿cómo estás? Él me pregunta, ¿cómo estoy? Que sí, ¿qué estoy haciendo? Y le dije, ah, pues tengo un restaurante, bar aquí a una cuadra y traigo el proyecto de hacer un libro basado en mi vida. ¿Y eso por qué un libro basado en tu vida? Y ya le expliqué, ¿no? Es que pasé por anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, varios intentos suicidas, violencia de parte hacia todo mi entorno. Y me dice, ah, ahora entiendo muchas cosas. Y le digo, si quieres, le digo, estoy recabando testimonios de la gente que le tocó vivir y sufrir esa etapa al lado mío. Si quieres, ¿me puedes ayudar con tu testimonio? Y me dice, sí, claro que sí, con mucho gusto. Ya nos pasamos el número de teléfono y todo. El caso es que no mandó ningún testimonio, ¿no? Pero al paso del tiempo ve que subo una foto donde estoy presentando el libro en la fil y me contacta. Y me dice, oye, ya vi que sí cumpliste lo que dijiste de lo del libro. Me da muchísimo gusto, te felicito. Y me dice, oye, quisiera echar una plática contigo porque me gustaría que dieras una conferencia en la Universidad Panamericana porque hay muchos problemas de depresión, muchos problemas de ansiedad. Y para no hacerte el cuento largo, gracias a Paco y a Arta, al cual me mando un fuerte abrazo. Terminé con cuatro funciones vendidas ahí en la Universidad Panamericana de la obra de teatro que después llevé del libro. Entonces, fíjate, yo fui para trabajar en mí. Y salí ganando. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido con ese rencor, con ese coraje? Y aparte injustificado, ¿no? Para ti, ¿la salud mental qué es? Lo que es estar en paz. Estar respirando. Y la paz no es permanente. No. La paz es, creo que la vida tiene sus altibajos, pero es estar, no importa lo que te suceda, no importan las circunstancias, creo que es una elección que tú puedas decir, estoy en paz, aunque exista dolor. ¿Cómo trabajaste tú para tu salud mental, para mejorar? Fui a terapia. ¿Fui a terapia? Fui a terapia. Yo nunca había ido a terapia porque decía que el que va a terapia está loco. Yo no estoy loco. No, chingas, voy a andar yendo a terapia. Fui a terapia yo a mis treinta y tantos años. Me ayudó mucho en el proceso del perdón. No hacía mis papás, hacía las personas que me hicieron daño para buscarlas y para perdonarlas. ¿Cómo he trabajado en mi salud mental? Aprendí a meditar, aprendí a visualizar, aprendí de amor propio, aprendí que la persona más importante del mundo soy yo, para mí, que nadie va a venir a hacer la chamba por mí. Aprendí que el pasado no me define quién soy ahora. Aprendí a tener el hábito de la lectura, aprendí la contemplación. Yo me fui en la mañana a una hora a contemplar, a no hacer ni madres o a hacer nada. A veces en la vida lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Liberarte, descansar el cerebro. ¿Cómo quieres que te lleguen grandes ideas si no descargas el cerebro? Pero lo más importante, creo yo, lo más importante para yo tener salud mental es que yo me conozco. Yo aprendí a conocerme. Yo sé, ya sé por dónde va hoy la cosa y digo, por ahí no es. O sea, yo ya sé, ya entiendo. A veces me enojo conmigo porque a veces me comparo, porque a veces tengo ego, porque a veces me llega la vanidad y porque a veces digo, le voy a ganar a este hijo. O sea, cabrón. ¿Por qué? A ver, Jorge. ¿Por qué quieres demostrarle? ¿Qué ganas? Entonces ya lo empiezo a analizar. Ok, le mando bendiciones y lo dejo de hacer. No permito que ese monstruito me consuma porque me conozco. Entonces yo digo, salud mental para mí es paz mental. Sí, es como lo entiendo. Y dentro de los niveles del éxito que existen, salud y bienestar, libertad financiera. Para mí la paz mental, la salud mental es el más importante. Si tú consigues lo que sea en la vida, si no tienes salud mental, si no estás bien de acá arriba, no vas a poder disfrutar nada. Afecta a todas las demás áreas de tu vida. Fíjate, la primera vez que vi una entrevista tuya, que no recuerdo si fue con el buen Nayo Escobar, que creo que sí fue con el Nayo Escobar, mientras escuchaba tu historia, yo decía, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera tocado estar en la familia de Jorge Cerratos? ¿No? Y dije, yo estuviera muerto huyendo de la justicia o en la cárcel. Hubiera terminado mal, porque yo vengo de una familia de contrario a lo tuyo, ¿no? Padres presentes, tanto mamá como papá, un matrimonio ejemplar. Pleitos nunca vi entre ellos, ¿no? Y cuando vi tu historia, me puse a pensar que hubiera sido de mí. Y yo digo que no estuviera aquí. Y me puse a pensar, ¿qué hubiera sido de Jorge? Digo, todas son suposiciones, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Jorge si le hubiera tocado una familia como la mía? Sí. Y yo dije, yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo y probablemente Jorge no hubiera logrado lo que ha logrado. ¿Tú qué opinas? Yo digo que tuvimos que vivir todo eso para ahorita estar haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que es parte, es parte de la vida. Son cosas que te tocan que vivir. Hay misterios de la vida, amigo, que sigo sin entender y que sigo sin... ¿Por qué mi mamá le dio cáncer ahora, güey? ¿Por qué cuando estamos tan bien y está disfrutando a sus nietos, se está peleando su vida? No lo sé, güey. No sé por qué hay tanta gente muriéndose de hambre en África, güey. ¿Por qué tuve que pasar yo por quemaduras de cigarros, por abusos? ¿Por qué tuve que vivir mi vida en modo leyenda? No lo sé, pero no me entretengo en eso porque no hay respuesta. Yo me entretengo en las cosas que le puedo dar respuesta a la vida, amigo. Pero sí, seguramente yo creo que el hambre, güey, no se inyecta. Yo creo que tiempos, tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Yo creo que mi fortaleza viene de haber estado ahí. Si no, seguramente no tendría, no tenía las tablas que tengo hoy para salir en la vida. ¿Cómo ha sido para ti el compartir todo lo que viviste? Que gracias a Dios ya lo suplaste. Pero para ti, ¿cómo es compartirlo? Porque, por ejemplo, en mi caso, es mi terapia. Sí. Al momento de que yo lo platico, eso me ayuda y me ayuda mucho a recordar quién fui y quién no quiero volver a ser. Para ti, ¿cómo es? Sabes que para mí no fue ni por terapia ni por querer compartir ni por querer inspirar ni por querer motivar ni querer ayudar. No es cierto. para mí es que yo leí un libro que se llamó Aslen Grande de Gary V y me explicaba los principios que tiene que tener una marca personal y Jorge Cerrato se estaba haciendo marca personal. Propósito, pasión, trabajo, velocidad, autenticidad y cuando me hablaban de la autenticidad dije, ok, hay que ser lo mismo, hay que comunicar. esto eres adentro, esto es lo que comunicas que se empalmen. Si eres esto y comunicas esto pero no están a la par aquí hay un vacío y entonces yo empecé a platicar mi historia. Un día me invitó Nayo Escobar a dar una entrevista y yo platiqué mi historia pero no por terapia, no por ayudar, no por ser auténtico porque quería que la gente viera de dónde venía, qué es lo que estoy haciendo. Yo siempre utilizo, empecé el 2 de agosto del 2020 a hacer redes sociales y empecé a hacer esto que vean cómo soy, que vean que tengo miedos. A mí no me preocupa venir y decir mi esposa tuvo depresión posparto, mi mamá hoy tiene cáncer y se está peleando la vida, yo estoy aquí, yo estoy sufriendo, perdón, me duele, no sufro porque para mí el dolor no es opcional, el sufrimiento sí. El dolor es inevitable. Entonces yo para mí es ser auténtico, fue un error como un Forrest Gumbay Forrest Gumbay filosofía, hoy se trata de ser auténtico, ser auténtico y ser transparente en las redes y pum, me explotó. Fue una bomba que 20 mil mensajes me llegaron, seguidores, 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 ¿sabes qué? Si tú puedes, yo puedo, si tú pudiste, yo puedo. Dios te cuidó, Dios, 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 Dios. Entonces entendí que mi historia y que mi testimonio inspira a las personas a sacar su mejor versión. Hoy lo hago por ayudar y por hacer sinergia cuando me lo piden. Ahora ya consciente. Ya lo soy consciente y cuando me lo preguntan lo hablo. Si no me lo preguntan no hablo del tema. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías al Jorge del internado? ¿En qué etapa? En el momento que te dejó tu mamá y en el momento que recibiste los abusos? Lo que más le preocupó a Jorge del pasado es que nadie le podía dar una explicación. Era muy doloroso, era muy vergonzoso, daba mucho asco y no había una respuesta de por qué me pasaba y no me podía defender. Entonces es muy feo el sometimiento. A veces no es tanto la violación, insisto, nunca lo he dicho. es el sometimiento que tienen contra ti, que no te puedes defender porque no tienes la fuerza y entonces empiezas a preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Si yo pudiese regresar a la etapa que Jorge llegó al internado le diría güey, aguanta. Todo es por una razón Jorgito. Vamos a tener 38 Jorges, güey. Vamos a tener muchos Jorjitos, güey. Tú eres el más fuerte y tú le vas a ayudar a muchísima gente. No tienes ni idea, güey. Te va a tocar pasar por esto, pero aguanta Varo, Jorgito. Sé fuerte. Si a mí me hubieran dicho eso, que era la duda que yo tenía, que lo que yo estaba pasando era por una razón, güey. De hecho, todos, amigos, todos, si lográramos saber que lo que estamos viviendo es por algo en el futuro, todos lo viviríamos con más. Lo que nos mata es la incertidumbre de por qué tengo que vivir esto. Eso le diría a Jorjito, aguanta papá, aguanta, es lo único. Todo va a pasar. Todo va a pasar, la vas a armar, el dolor se va a ir, no va a haber más hambre, vas a tener unas hijas hermosas, vas a tener una esposa hermosa, vas a viajar por el mundo y todo, todo lo que tú pidas, lo vas a lograr. Solo te toca aguantar, aguanta, resiste, es lo que le diría. Tu esposa, ¿qué factor ha sido en tu vida? Estoy por empezar un formato de podcast que es el que le veo una proyección más que el que tengo actualmente, que es entrevistar a parejas. Yo hablo mucho de la sinergia, uno más uno es igual a tres. La mejor sinergia es con tu esposa. Mira, aquí está mi esposa para que nos, para que te diga cómo vivir con alguien con un trastorno. No, no estaría donde yo estoy si no fuera por Ana. Para mí Ana es esa parte del uno más uno es igual a tres, es mi mayor complemento a mi mujer. Igual el mío y fíjate, curiosamente, se llama Ana. Yo tenía un restaurante bar a raíz de que una persona a la cual apoyaba me contacta para decirme que se quería suicidar y se suicida después de hablar conmigo, le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Y sus últimas palabras fue cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dándose luz. Al día siguiente que pasa eso, esas palabras me resonaron. Cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. Y me resonaban porque yo decía, bueno, ¿por qué en esa depresión de esta persona me está hablando con muy bonitas palabras? O sea, cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. Yo lo interpreté como sigue haciendo lo que está haciendo, no es culpa tuya la decisión que estoy tomando. Y dije, oye, qué bueno que tuvo alguien a quien podérselo contar. Yo no tenía, no había manera de yo poderlo apoyar y evitarlo porque todo fue vía messenger, su cuenta era privada, ¿no? Pero el día siguiente que me levanto le digo a mi mujer, ¿sabes qué? El restaurante se cierra. Creo que ahorita es más importante difundir estos temas de la importancia y la salud mental y la importancia que tiene la familia como red de apoyo, el dinero luego vendrá. Y mi mujer me dice, si es lo que quieres, te apoyo, no vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a tener que salirnos de la casa que estamos viviendo porque no la vamos a poder pagar, vamos a tener que hacer una machica y voy a tener que trabajar para poderte echar la mano. Entonces, fíjate que tengo muchas similitudes en lo que viviste, como que dijiste que mucha gente se te acercó. Yo fui muy afortunado de que mucha gente se me acercó para apoyarme, ¿no? Entonces, creo que sí, nuestras parejas creo que son un gran pilar en nuestra vida. ¿Qué le dirías ahorita a tu esposa si nos está viendo? Lo que le dije hoy en la mañana, te amo darla, estoy contigo. Te amo darla, estoy contigo. Se lo digo todos los días, todos los días. Yo soy muy meloso, muy cariñoso, muy de, estoy contigo, mi amor, contigo para las que sea. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿A tu mamá qué le dirías? A mi mamá no le diría nada, le daría un abrazo. Voy a ir en Senado ahora a darle un abrazo a mi jefa. Hablo una hora todos los días con ella ahorita por su enfermedad, estamos pasando una etapa fuerte, difícil. Solo le daría un abrazo, solo le daría un abrazo y hay que estar. Es decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Si tienes algo que decir, dilo. ¿A tu papá? ¿Qué le diría a mi jefe que la pasé muy bien en el rancho ahora que fuimos a los columpios? Que me divertí mucho y que la paso bien con él. Me llevo bien con mi jefe. Tengo la, tengo la fortuna de estar presente con ellos, amigo. Entonces, no hay, no hay así como una añoranza de decirles algo porque, porque cuando quiero decir algo yo he aprendido a decirlo, he aprendido a tomar el teléfono y decirle, te amo, te quiero, ¿cómo estás? Me he vuelto muy cariñosito, ¿así me explico? Este, y sobre de unos meses para acá, no solo con mi papá, con amigos, te amo, amigo, te amo, se sacan de dónde este cabrón. Pero no, es que las creencias, ¿no? De que, y no nos enseñan, ¿no? A expresarnos el amor hacia, hacia las demás, hacia las demás personas, ¿no? A veces cuesta mucho, mucho trabajo. Y ahorita que estás hablando de lo de tu papá, que estás bien con, con todos, me acuerde yo ahorita de, en una ocasión a mi papá le pegó un derrame cerebral. Y cuando me dan la noticia, yo lo que tenía más cercano a un derrame cerebral había sido un tío que fue como mi segundo padre que había fallecido. Entonces yo dije, mi papá va a fallecer, ¿no? Yo estaba aquí en Guadalajara, mis papás estaban viviendo en Culiacara en ese tiempo, dije, tengo que llegar para estar en el momento que mi papá fallezca para estar con mi mamá porque se va a volver loca. Como te dije, pues eran, eran súper unidos, ¿no? Y en el Inter que iba en el, me fui en camión y en el camino iba analizándome y decía, bueno, ¿por qué estoy tomando esto tan, tan tranquilo? Mi papá va a, va a fallecer, ¿no? Y, y llegué a la conclusión de que el momento que falleciera mi papá, yo estaba tranquilo de que le había dicho mil veces cuánto lo, lo quería, que le había pedido perdón por el hijo que había sido, que fue un hijo que hasta en una pistola en la cabeza le, le puso y sabía que mi papá se iba orgulloso del hijo que había creado, de ese hijo que supuestamente no tenía futuro, afortunadamente la, la libró, ¿no? Y, y le había dicho mil veces también, yo te quiero mucho. Entonces, mi conciencia estaba tranquila, ya le había pedido perdón y ya me había perdonado por el, por el daño que le había, que le había hecho. Afortunadamente, mi papá la, la, la libró y sí, de aquí al lado mi orgulloso de lo que estoy haciendo y creo que mi mayor premio y lo he platicado ya varias veces ha sido que mi papá hace unos meses que está aquí en Guadalajara me dice, oye, ¿y puedo hablar contigo? Sí, ¿qué pasó papá? Me dice, quiero hacerte unos comentarios y dije, ay, pues tengo mucho que me porto, pues bien, ¿qué me va a decir? Porque antes le decía, ay, vienen tus casetitos, ¿no? Cuando estaba morro y me dice, una, estoy muy orgulloso de lo que has logrado, dos, estoy muy orgulloso del matrimonio que tienes con Anita porque al principio, como tú sabes, fue difícil, no se le veía pies ni cabeza y tres, me dice, estoy muy orgulloso del padre que eres, de los hijos que estás criando, muy a tu estilo, me dice, pero con excelentes resultados, entonces que tu papá te diga eso después de lo que le tocó vivir conmigo, creo que es el mejor premio que he tenido en toda la vida. Es muy bonito, el orgullo, orgullo paterno. A la gente que nos está oyendo, que está pasando para, ya para terminar, que está pasando por situaciones difíciles, ¿qué les dirías? Busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda, esa es la clave, es la clave más importante, el error, número uno, es decir, puedo yo solo, es que yo puedo solo, es que yo puedo solo. Yo viví un proceso de ansiedad muy cañón, estrés, muy feo, muy mal, estaba muy mal y tardé mucho tiempo en decir necesito ayuda. Entonces, es lo que le diría a la gente. Y fíjate, seguido me dice gente, es que yo no tengo la fortuna de haber tenido la familia que tú tuviste, yo no tengo la fortuna de tener esa red de apoyo que tú tuviste, y yo siempre les digo, créala. Ahorita hay mucho de donde poderte agarrar, ve a terapia, ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, pero no es, como tú dices, ¿para qué no las aventamos solos? Si podemos hacernos el proceso muchísimo más fácil, ¿no? Sí. Jorge, la gente, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo te puede seguir en redes? ¿Cómo estás en redes sociales? En todas mis redes sociales estoy como Jorge Serratos, Jorge Serratos F, Jorge Serratos con S de sopita y no tiene pierde, me van a ver con una camisa uno más uno igual a tres, no me la quito. entonces está bien fácil que me puedan encontrar. Te agradezco mucho, Jorge, que hayas venido aquí a la red del podcast, te agradezco mucho que has abierto tu corazón, tu historia inspira y puede ayudar a mucha gente. Gracias por compartirla y espero que no sea la primera vez. Que sea la segunda y la tercera y la cuarta, aquí vamos a estar, nos vemos. Un fuerte abrazo. Amigos, muchas gracias por escucharnos, esto fue la red del podcast, síganos en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Esto fue la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?